Somos la nueva alternativa No se puede avanzar hacia el futuro con gente del pasado Hay gente del pasado que no quiere irse después de 13 años de asignar el país Y hay otra gente del más pasado todavía que quiere venir a decirnos que él va a arreglar Cuando esos señores son los responsables de haber entregado en charola Al gobierno de Evo Morales que hoy tiene un corte fuerte de autoritarismo y dictadura Y hoy quieren ellos mismos venir a resolver Por eso la candidatura de Oscar y Edwin es la candidatura nueva de reconciliación De equilibrio entre Oriente y Occidente Y esta es la esperanza que le damos al pueblo boliviano Y por eso hoy nos sentimos contentos de seguir sumando Porque la unidad no se hace en una mesa con unos cuantos caudillos El cambio no se construye con los cobardes que denuncian Candidatos que ahora están en la papeleta por parte de la oposición No han querido unirse Empezando del mesa Y el señor mesa hoy es el único responsable para que en la oposición no haya unidad La unidad no está en base a expresidentes No está en base a candidatos del pasado Que ese señor no quiere la unidad ¿Por qué no quiere la unidad? Habría que preguntarle Tal vez no quiere ser en realidad presidente Y tal vez quiere que su socio, su amigo Con el que ha estado tantos años empanadeando Ha estado acostándose Trabajando juntos Gastando nuestra plata Utilizando la halla para catapultarse políticamente Tanto el Evo Morales como el Carlos Mesa Este es Edwin Rodríguez Hasta hace unos días Candidato a vicepresidente por Bolivia dice no Ustedes lo escucharon ahí Diciendo Carlos Mesa cobarde Culpable de que no haya unidad también Empanadeaba y se acostaba con Evo Morales Él criticaba de esa forma a Carlos Mesa Y luego sorprendió con una carta Vamos a la parte destacada de la carta por favor Donde él dice que renuncia Porque su candidatura Porque su partido cuestiona Ahí está subrayado el rojo por favor Critica y ataca al candidato de la oposición Carlos Mesa Es decir, el hombre que estaba criticando y atacando a Mesa Que ustedes lo han visto Dice que renuncia Porque en su partido Critican y atacan a Carlos Mesa No se entiende Pero se las leo la carta Luego dice En lugar de interpelar Cuestionar y atacar al ilegal e inconstitucional Dinomio oficialista de Morales y García Esta es la carta de renuncia Renuncia dice porque critican y atacan a Mesa Y por eso es que llama la atención el video este que les mostramos El cambio no se construye con los cobardes que denuncian Candidatos que ahora están en la papeleta Por parte Dice que de la oposición No han querido unirse Empezando del Mesa Y el señor Mesa hoy Es el único responsable Para que en la oposición no haya unidad La unidad No está en base A expresidentes No está en base a candidatos del pasado Que ese señor no quiere la unidad ¿Por qué no quiere la unidad? Habría que preguntarle Tal vez no quiere ser en realidad presidente Y tal vez quiere que su socio Su amigo Con el que ha estado tantos años empanadeando Ha estado acostándose Trabajando juntos Gastando nuestra plata Utilizando la gaya Para catapultarse políticamente Tanto el Evo Morales Como el Carlos Mesa Edwin Rodríguez critica A Carlos Mesa Cuestiona a Carlos Mesa Ataca a Carlos Mesa Y luego renuncia Porque su partido cuestiona Critica y ataca a Carlos Mesa Don Oscar Ortiz Buenas noches Buenas noches Jimena Y buenas noches al país A través de No mentirás Y muchas felicidades a la paz He estado participando Aquí en el desfile de Teas Y les cuento que realmente Muy contento Por toda la recepción Por donde pasaba La gente gritaba Orilla dice No y realmente Me ha dado mucha fuerza Ese ánimo del pueblo paseño A quien felicito Y reconozco por todo su aporte A la historia nacional Vamos a ver por favor Algunas imágenes de eso La presencia de Oscar Ortiz En estos festejos por la paz En estas vísperas De lo que se conoce Como desde julio El gran día Orilla dice no 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 ¡Olimpia de Olimpí, 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 Olimpí! ¡Fuera! 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 ¿Parece que le fue bien en La Paz hoy Oscar? Muy bien, realmente me siento muy contento, muy alegre, todos nuestros compañeros que venían también acompañándome han quedado entusiasmados porque se ve una gran recepción de la gente a nuestro mensaje, a la consecuencia, a la coherencia que hemos demostrado todos estos años aquí justamente desde la paz, desde el Senado, fiscalizando, luchando contra la corrupción, defendiendo la democracia, denunciando los abusos a los derechos humanos y esas muestras de aprecio, de caíño, de apoyo que recibí hoy realmente me han hecho sentir muy bien y me dan mucha fuerza y esa plena convicción de que el país necesita que sigamos adelante para ofrecerle realmente un verdadero cambio para el futuro de Bolivia. La imagen contradice lo que se piensa de que Oscar Ortiz tiene apoyo en Santa Cruz, poco en La Paz y acá se ve mucho saludo, mucha foto, mucho grito. ¿Lo sorprendió esta respuesta? Me sorprendió la verdad y le hablo de todo corazón, realmente me quedo con mucho agradecimiento al pueblo pasteño por tanto cariño, tanto precio, pero también le comento que estuve este fin de semana con mi familia, tengo tres hijas, con mi esposa y salimos a caminar porque estábamos en un plan familiar, no habíamos compartido mucho por la campaña en estas vacaciones y la verdad que también en Cochabamba por donde ida se me acercaba gente, me daba la mano, me abrazaba, me decía siga firme, vaya adelante, el país necesita un cambio y yo creo que hay mucha gente que cree que nos ha hecho daño, se van a llevar a sorpresa que se le va a volver en contra todas esas acciones contra una candidatura que obviamente les molesta porque es una candidatura nueva, es una candidatura limpia, es una candidatura que proyecta Bolivia hacia el futuro y contra la cual no tienen mayores argumentos. Muy bien, ahora a Oscar le pregunto, por Edwin Rodríguez quiero preguntarle, ponemos la imagen de él por favor, un poco contradictorio, la carta que dice renuncio porque atacan y critican a Mesa y cuando uno escucha el video, en el video, él ataca y critica a Carlos Mesa. Eso es lo contradictorio, lo escucha, lo escucha, lo escucha, porque le aseguro que nadie era tan duro o más duro que Edwin contra Carlos Mesa, lo decía que él viniendo del movimiento originario lo veía a Carlos Mesa como vicepresidente egónico, responsable de las muertes de octubre y muchas otras cosas. Y ahí también, cuando uno ve que una persona, y esos son los indicios que nos llevan a nosotros a concluir que aquí ha habido algo oscuro atrás, porque cuando uno ve, Jimena, que una persona que ha estado nueve años siendo fundadora de un partido, ha sido posicionada como secretaria ejecutiva departamental de Demócratas en Potosí, ahora dicen mi partido, no, su partido es Demócratas, está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, está registrado tanto como militante como autoridad del Comité Ejecutivo Nacional al más alto nivel. Pero también ese cambio de discurso, porque el discurso que esboza hoy es el discurso de comunidad ciudadana, es exactamente el mismo discurso, parece que se hubiera convertido en el séptimo vocero de comunidad ciudadana, que tiene una competencia, a ver cuántos voceros más tiene. Entonces, no se puede explicar, por la simple lógica, un cambio tan radical. Segundo, se comienza a mentir, a hablar de complot, de diferencias, si algo nunca hubo, fue alguna diferencia con el senador Rodríguez, ni en lo personal, ni caso, pero tampoco partidario, como él tampoco nunca expresó una diferencia. Ahora comienza a hablar que nuestra estrategia es atacar a mesa y no a Evo, por favor. Nadie ha enfrentado más a este gobierno que nosotros. Nadie ha, durante estos tres años, mantenido, pero con toda consecuencia y coherencia, esa resistencia democrática. Oiga, apenas aquí hubo la presentación del proyecto de convocatorio, de interpretación de la reelección de Conociendo el Resultado 21F, al día siguiente tomamos un avión para ir a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos apoyado no solo el 21F, sino todas las manifestaciones posteriormente al 21F para defender el resultado, también las acciones internacionales. Ahora, cuando el señor Mesa decidió ir solo, porque él fue el que decidió ir solo, él fue el que se negó a la unidad, claro, hay una competencia, una competencia que obviamente a quien nosotros queremos reemplazar en el poder es a Morales, creemos que tiene que salir porque, primero, la Constitución ya no le permite seguir y, segundo, porque realmente le está haciendo mucho daño al país. Pero también vamos a chocar algunas cosas con otro candidato. Por ejemplo, yo he reclamado, obviamente, que tanto el presidente de Morales como el expresidente de Mesa tienen que rendirle cuentas al país por el tema del mar. Eso no es una estrategia contra una persona, es un derecho que tenemos todos los olivianos de que se rinda cuenta. Por eso, cuando uno ve que el señor Díaz Rodríguez, durante estos nueve años, fue tratado con el máximo respeto, la mayor consideración que recibió el mayor apoyo, pero además con quien se construyó una amistad, el señor Díaz Rodríguez, en cuantas casas de compañeros no ha estado, ha compartido con su familia, ha comido, ha comido cuatro años en el Senado, hemos estado siete meses viajando por todo el país, nunca expresó una sola diferencia y de pronto desaparece un día y al día siguiente aparece, no con miembros del partido, no con ni demócratas, incluso, sí estaba el señor que puso como presidente del MOP, pero no estaban los otros militantes que han desconocido esta decisión, poniendo una posición absolutamente distinta. Oscar, le pregunto, por favor, qué pasó, porque hay quienes dicen, es probable que no le dieron chance de poner su gente en la lista de candidatos a diputados y senadores y como estamos en los días en los que se están definiendo esas listas de candidatos a diputados y senadores, hay quienes creen que ustedes, en Demócrata, ningunearon a Edwin Rodríguez, no le dieron chance de poner su gente, ¿hubo algo de eso o no? Yo no conozco que hubiera habido nada de eso, primero en Demócratas, respetamos las decisiones de cada departamento, él es la principal autoridad de Demócratas en el departamento de Potosí, y si tuvieron alguna diferencia interna, no justifica que de pronto asuma el discurso de otra candidatura, como en este caso es Comunidad Ciudadana, Jiménez. Entonces, yo creo que aquí hay demasiadas coincidencias, si usted ve, a los pocos minutos que se emite o se difunde la carta de renuncia del senador Rodríguez, casi coincidentemente con los mismos términos que si fuera una pieza de un ropecadeza, aparece un comunicado a Comunidad Ciudadana, aparecen todos sus voceros a felicitar, dar bienvenida al señor o al senador Rodríguez, el mismo expresidente de Mesa publica un mensaje, está claro que ahí había algo armado. Al parecer aquí, Jiménez, hay algún compromiso de apoyo para una futura candidatura a la alcaldía de Potosí, comprometiendo no solo apoyo político, sino apoyo económico para esa campaña, eso es lo que vengo escuchando. Pero está claro que aquí, entonces, para justificar lo que es una traición, porque no hay otra forma de llamarlo, y en la historia las traiciones nunca han sido gratis, se asume, y seguramente será el precio que se está pagando para ese apoyo comprometido, se asume otro discurso absolutamente contrario, a lo cual, al discurso que él siempre esbozó, y al que yo le voy a decir, nunca nadie le dijo, decí esto, decí esto, otro, atacada por aquí, atacada por allá, eso es lo que a él mismo le salía. Le pregunto así, por favor, nunca le dijeron, Edwin, tenés que atacarlo a Carlos Mesa, cuando él atacaba a Carlos Mesa, ¿él decidía atacar? Claro, los discursos, obviamente, eran de él, y obviamente los discursos son míos, en el mensaje de nuestra campaña, está la defensa del 21F, está la lucha contra la corrupción, obviamente denunciamos el abuso de este gobierno, y en temas puntuales, como el que yo le explicaba, el tema del mar, claro que le hemos reclamado a ambos, pero aquí el senador Edwin Rodríguez, no puede decir que hubo una estrategia, porque nunca hubo esa estrategia, ni él ni yo estuvimos en ninguna reunión, donde se haya dicho, vamos a atacar a este y no a este otro, por el contrario, yo en los últimos dos meses, he presentado tres informes más, de fiscalización sobre hechos de corrupción, de este gobierno, entonces, él no ha presentado ninguno, por el contrario, bueno, yo sí lo he hecho, como lo he hecho estos cuatro años, entonces, claramente, aquí Jimena, esto muestran todos los indicios, en todos estos casos, que no se deja recibo, que no se firma un convenio, un contrato, claramente, lo que se trabaja, cuando se habla de este tipo de acuerdos, que al final llevan a una forma de corrupción, lo que se van a encontrar siempre son indicios, como los que les he venido mencionando. Ahora le pregunto, por favor, Oscar, ustedes, o lo han dicho, o lo han insinuado, que hubo plata, este, lo pueden probar. como le decía Jimena, en todo lo que es la investigación, de acuerdos económicos, que llevan a corrupción, prácticamente nunca hay pruebas penales, porque son temas que no se documentan, lo que siempre se hace, y yo he venido trabajando las investigaciones, en muchos casos, lo que se hace son, relevar todos los indicios, en función de eso se hace la denuncia, de hecho, muchas denuncias, lo que no he conseguido son jueces fiscales independientes, que las procesen, pero está claro, que hay una conducta, y así lo pusimos en esos términos, y esos son los términos que yo repito, que solo sería explicable, por factores económicos. Solo por factores económicos, dice, a ver, él tenía problemas económicos, ¿cómo es la situación económica del señor Rodríguez? No, ya no quisiera, yo no puedo vertir opiniones ya, sobre el tema que hace más, pues, con la situación familiar, pero, está claro, Jimena, que, una persona, que, como le digo, estuvo, nueve años, no solo, formando parte demócrata, estando al más alto nivel de las decisiones, que, un departamento al cual nosotros hemos dado, la mayor prioridad, como es Potosí, es la cabeza, del, del departamento, que además, él no puede decir que se lo obligó a ser candidato, él, él quería y con mucho gusto, y además, agresó mucho la postulación, a mí me sorprende, por ejemplo, que en la carta, ataque a Rubén, si en todas partes, donde había un discurso, le agradecía a Rubén, todo el apoyo que le había dado, lo llamaban a Nita y hermanito, bueno, es que, por eso le digo, es que es inconcebible, un cambio de actitud tan grande. Dígame, por favor, ¿qué van a hacer de aquí para adelante? Porque usted no tiene candidato a vicepresidente. Bueno, primero, dar la vuelta a esta página, porque creo que es mejor que hubiera pasado hoy, y no después, no llevarnos sorpresas desagradables después. Segundo, seguir trabajando. Creo que he demostrado en esta candidatura, que nadie trabaja más que nosotros, que nadie ha trabajado, nadie ha recorrido el país tanto como nosotros, sin tener, pues, todos los recursos como usa el presidente del Estado. Y vamos a seguir, Jimena, vamos a realizar todas las acciones legales, para poder poner otro candidato a vicepresidente, creemos que se lo puede lograr, y al mismo tiempo, vamos a trabajar también, en seguir llevando nuestro mensaje, de defensa del 21F, de propuestas, de un cambio con oportunidades para todos. Es lo que venimos haciendo. Otra cosa que es inaplicable, es que el señor Rodríguez, parece que, le sale cuando estamos yendo mejor, cuando estamos creciendo más, cuando más apoyo recibimos. Yo no entiendo, entonces, para qué no se inscribe de candidato. Entonces, vamos adelante, Jimena, le contaba, que, incluso este fin de semana, cuando estaba con mi familia, y recibíamos y conversábamos, tanto apoyo, y conversábamos con tanta gente de Cochabamba, bueno, justamente, creo que a todos nos dio mucha más fuerza, y más convicción, de que, no nos van a detener, no nos van a hacer un lado, nos podrán poner mil obstáculos, mil barreras, por algo será, se ve que estamos teniendo mucho impacto, y por eso se ponen, de ambos lados, en contra nuestra. No nos van a detener, vamos a ir con la mayor firmeza, la mayor convicción, porque somos personas de principios, de valores, de causa, y por eso estamos aquí. Muy bien. ¿Usted lo llama traición, a esto que ha hecho Edwin Rodríguez? Es una traición, Jimena, si alguien, de pronto, desaparece, nunca había dicho nada, nunca habló nada, nunca conversó nada, nunca expresó una disidencia, por el contrario, era el más duro, en esa posición, y de pronto comienza a inventar, supuestos con plot, supuestas con poblaciones, supuestas estrategias, está claro, que ha habido algún tipo de acuerdo escurio. Plata, ¿usted insiste en eso de la plata? Yo repito lo que dije, Jimena, en estos casos no hay recibo, hay indicios, y claramente, un cambio de actitud tan radical, solo puede explicarse, por algún tipo de factor económico. Vamos a ver, porque por supuesto, el soberano, siempre quiere pronunciarse, esta noticia, fue muy grande, en estos días, el fin de semana, sobre todo, y sigue. señor Ortiz, ¿por qué ataca a Mesa, si se supone que es opositor? Usted y Rubén Costa son aliados de Evo, le preguntan, ¿qué responde sobre eso, por favor? Bueno, aquí lo que hay, es una candidatura, es una alianza, que somos lo que hemos hecho, oposición, durante ya casi 14 años, cuando el señor Mesa no aparecía, entonces, esa pregunta está de más, eso es lo que, frente a la falta de argumentos, frente a la falta de contenido, frente a la falta de sustancia, frente a la falta de confiabilidad, de la candidatura del señor Mesa, se hacen las víctimas, nosotros estamos aquí para buscar, somos oposición a este gobierno, a quien queremos reemplazar a este gobierno. ¿Qué quiere decir cuando Mesa no aparecía? Bueno, aparecía, acaso fue oposición, todos estos 14 años anteriores, acaso no, mientras nosotros, y mucha otra gente, no estábamos en esa confrontación, mucha gente sufría abuso, yo nunca lo vi, a él asumir una posición militante, por el contrario, asumió una función en este gobierno, vocero de la causa marítima, en algún momento, incluso, le llegó a pedir al presidente, si lo denunció el presidente, y él no lo denegó, que lo nombre de embajador ante la UNESCO, yo le pregunto a Ximena, ¿usted se lo imagina a Leopoldo López, pidiéndole, por ejemplo, a Maduro, que lo nombre de embajador en algún lugar? Eso muestra la inconsistencia, la incoherencia, de quienes hoy, piensan presentar, o aspiran a presentarse, para representar la oposición, cuando nunca se opusieron antes, para ser opositores, puede caer ver su opuesto. Sigo leyendo. Oscar Ortiz, un saludo cordial, todo el apoyo a su candidatura, el país necesita gente con su capacidad, compromiso y voluntad, para salir adelante, cuente con todo mi apoyo. Hola Ximena, dicen desde La Paz, sabe, a mí me da cólera esta gente de Bolivia, dice no, no saben qué es respeto, por si lo supieran, lo demostrarían, por ejemplo, en vez de desfilar en honor a su aniversario, de la linda La Paz, están marchando, protestando con gritos, que no vienen al caso, parecen como rebaño arreado, discúlpeme, si tanto quiere protestar, deberían hacerlo en otra fecha o día. Desde Tarija, felicidades Oscar Ortiz, la adversidad te hace más fuerte. Oscar Ortiz, está más fuerte que nunca, nos dicen desde Santa Cruz, desde Cochabamba, señor Ortiz, en Cochabamba, los demócratas de la alcaldía, como Leyes, Gainza, Luzco, etcétera, ahora son conocidos como corruptos. ¿Cree usted que ahora confiaremos en ustedes? ¿Qué le puede decir, por favor? Bueno, que aquí hay un candidato, que nadie le puede decir nada, que pueden confiar en mí, que he demostrado que tengo las manos limpias, que he sido, creo, he tenido un compromiso de honestidad, de integridad, en toda mi vida, en todo mi desempeño profesional, en mi desempeño de servicio público, le aseguro que pueden confiar en mí. Adelante Oscar, contra este sistema corrupto de viejas mañas de la política. Desde San Rafael de Velasco, vamos adelante compañero Oscar, a los cruceños nos llena de orgullo que usted sea nuestro candidato a presidente. Le agradezco Oscar su presencia esta noche en No Mentiras. No, buena noche, le agradezco soy yo por esta oportunidad.